¡Torra por cuyao! Ella me dio un pensamiento, yo me dio otro pensamiento Ella me dio un pensamiento, yo me dio otro pensamiento Ni el tuyo ni el mío existen, todo se fue con el tiempo Por eso es que vivo triste, hago miedo de un tormento Aquellas flores del cielo, solas se fueron secando Aquellas flores del cielo, solas se fueron secando Y yo por todo llorando, padeciendo sin consuelo Y en mi noche de desierto, paso las horas llorando Todo yo soy el desviva, el cantal hemos querido Todos los oyentes viva, el cantal hemos querido Porque lo llevo prendido, aquí en el cortado izquierdo Donde se lleva el recuerdo, de los amigos queridos